Ahí estamos con Mauricio de Alessandro. Mauricio, Rodolfo y Claudio te saludan aquí en la radio del canal del ECO. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Consternado por lo de la planta de Cañoli, gente que le da trabajo a Tandil y que es una marca registrada en nuestra ciudad. La realidad es que los incendios están trayendo decenas y miles de problemas a los vecinos y preocupación, ¿no? Porque la verdad que esta vez fue lo de Cañoli, pero podría ser en cualquier momento cualquier otro lugar de la sierra y tendríamos un problema tan grave como este. Sí, sí. Mauricio, ¿cómo te enteraste? Me imagino que hoy a la mañana habrás abierto el ECO y te encontraste con el panorama este. Me había dejado un mensaje alguien, un amigo, antes de eso. Alejandro Ortiz me había dejado un mensaje como a las 5 y pico, 6 de la mañana. Así que inmediatamente fui al ECO y leí la noticia. Sí, la verdad que ha sido conmocionante. Bueno, todavía hay gente acá que se está despertando y se está enterando de la noticia, pero realmente fue tremendo. Bueno, ¿cómo estás, Mauricio? Hacía rato que no charlamos. Sí, hace mucho. La verdad que les extraño. Les extraño bastante. Tuve algunas cuarentenas que me impidieron ir a la ciudad y también, bueno, cuestiones que tienen que ver con problemas de llegada a la ciudad por cuestiones de la pandemia, por problemas de ese tipo. Así que estuve alejado estas últimas dos semanas. Hace bastantes días que no los veía y, bueno, siempre es una alegría compartir con ustedes el desayuno. Mauricio, básicamente, bueno, estamos hablando de esta pandemia. ¿Cómo está observando usted lo que tiene que ver justamente con esta segunda ola que se está dando, las nuevas medidas de restricción que se van tomando y que se van dando a conocer de a poco? Muy preocupado. Creo que, de todas maneras, sí se advierte que aumentan la cantidad de contagios, pero no la cantidad de muertes. Por lo tanto, esta segunda ola pareciera que viene un poco más liviana que la primera ola. Habrá que ver si, en definitiva, aparece alguna de las cepas de las que tanto se habla, ¿no? Y una vacunación que viene muy lenta, que no se viene concretando como se esperaba. Yo lo dije en su momento cuando hablé en el recinto, en el Consejo Deliberante, que no sobreactuáramos el tema de la vacunación porque la gente tenía fundadas esperanzas y se iba a terminar enojando si no se cumplían los plazos. La realidad es que viene, es un proceso muy lento, ¿no? Muy, muy lento. Nosotros escuchamos con gran pompa, llegan 300.000 dosis, pero en un país de 44 millones de habitantes las dosis que están llegando son pocas. La gente empieza a ser vacunada con la primera dosis, se queda esperando la segunda. Mi madre, por ejemplo, que recibió la primera dosis, está muy, muy preocupada porque no llega la segunda dosis. Entonces, bueno, este es uno de los problemas que a veces me obligan a ocuparme de su salud y desconcentrarme un poco de otros temas, pero sí, en lo que le pasa a mi mamá veo mucha gente. Mi mamá tiene 97 años. Bueno, déjame preguntarte, porque tu mamá acaba de cumplir años, no vamos a perder la posibilidad de que le haga llegar el saludo, nuestro saludo a través de tu intermedio. Che, qué linda torta le hiciste, la verdad. Estuve mirando en redes. Es preciosa. Sí, es una linda torta, le encantan esas tortas temáticas a mi mamá. Un beso grande para ella, 97 años. Muchísimas gracias. Y perdóname, por curiosidad, ¿de qué vacuna le dieron a ella? La primera dosis, ¿de qué vacuna? Le dieron AstraZeneca, le dieron AstraZeneca. Que es una de las más complicadas para encontrar la segunda dosis, ¿no? Porque no hay, y dentro de las que están viniendo no figura AstraZeneca. No sé qué información tenés vos. Sí, eso es lo que me dijeron. Ella, además, se le dieron AstraZeneca. Después, se la dieron a ella, creo que suponete que se la dieron el 1 o el 2 de marzo. Y ni bien se la dieron, empezó a salir en los diarios que había reacciones adversas. Imaginate cómo estaba mi mamá. Pero increíblemente no tuvo nada, no tuvo ningún tipo de síntoma, nada. Y se dejó vacunar, que era uno de los temas que los médicos me decían, va a ver que vas a tener que venir a su casa y cuando la estén vacunando sostenerla porque no va a querer. Pero no fueron y le dieron la vacuna y no tuvo ningún problema. Ni siquiera el síntoma posterior, ni fiebre, ni nada. Y te han comentado respecto a la segunda dosis de AstraZeneca, cuándo puede arribar al país, ¿no? Bueno, te pregunto esto porque acá en Tandil hay adultos mayores jubilados, perdón, adultos mayores con AstraZeneca y docentes también que han sido vacunados, todos primera dosis con AstraZeneca, inclusive habiendo ya pasado el plazo que se establecía en aquella oportunidad. Sabemos que, digamos, hay tres meses sin problemas, pero es el primer plazo que les había dado y esto ha generado preocupación. De hecho, nos han hecho saber a través de mensajes. Sí, claro, y todo el mundo está así. A mi madre le dijeron que calculan que para el 15 de abril van a estar las dosis. Yo lo que averigüé es si se podía dar dosis de otra vacuna. Hay que ver el tema de... hay que ver si hay alguna compatible. Aparentemente algunas son compatibles para intercambiar dosis, por lo que me dijeron, ¿no? Y están investigando eso y si no, nada, van a tener que quedarse con una dosis y eventualmente después arrancar con otra vacuna. Correcto. Y las medidas de restricción que se vienen hablando, que se van tomando, ¿cómo observa usted que son las adecuadas? ¿No habría que volver algo más extremo como fue el año pasado? Yo volví al país la semana pasada, por eso estoy en cuarentena. Y la realidad es que en Bici, mucho mayor control a la bajada, a la salida del aeropuerto, la obligatoriedad de los hisopados. Tengo que hisoparme este viernes de vuelta. Es decir, que creo que si la gente cumple con las restricciones, vamos a poder evitar que en ese ir y venir del exterior traigamos algún tipo de virus o algún tipo de contagio. En Estados Unidos, uno, claro, ve otra cosa, ¿no? Ve a la gente vacunarse. Uno va por la calle y te clavan la vacuna en el hombro. No hay restricciones de ningún tipo. Y hay vacunas. Y hay muchas vacunas. Sobran las vacunas. Y bueno, la realidad es que es el país más importante del mundo, ¿no? Y ellos compraron vacunas por toneladas. Vacunan además. Lo que yo digo es, lo que acá es vacunación VIP, en Estados Unidos es vacunación normal. Porque va cualquiera, hay unas carpas, vas y llevas una boleta de luz o una boleta de un teléfono celular a tu nombre con una dirección en Estados Unidos y te lo ponen. Si tenés menos de 50, con decir que tenés una condición médica que te obliga, por ejemplo, EPOC o alguna enfermedad de tipo pulmonar, inmediatamente te habilitan. Y eso lo hace mucho más, mucho más simple, ¿no? Creo que eso en algún momento va a pasar en Argentina. ¿Por qué? Porque se van a cansar de vacunar en el primer mundo y van a traer las vacunas para acá. Ojalá. La realidad es que es bastante injusto, ¿no? Desde el punto de vista ético. Mauricio, ¿te quedás un minuto más con nosotros? ¿Hacemos la pausa y seguimos charlando? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Te llegó al oído, te zumbó el oído por algunas declaraciones de escudero o no? No, no sabía que lo... No, dijo que prefería un concejal que cobre, pero que trabaje. Bueno, pero... Esperá, 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 esperá. Sí, sí. ¿Hacemos la pausa? ¿Cómo no? Vos lo conocés a Fantino y estás acostumbrado a estas cosas. No, vale. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Pará, 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 Mauricio. Hacemos la pausa y ya lo responde el doctor Mauricio de Alessandro. Pero hablando por la radio del eco de Tandil, hizo referencia precisamente a que Tandil no precisa un concejal que no cobre. Necesita uno que trabaje por la ciudad, que se ocupe de su gente, que esté acá, codo a codo con ella, tal y como lo he hecho yo cuando me tocó ocupar una banca, lo cual hice con gran orgullo, dijo Raúl Escudero. Bueno, esto todo el mundo supuso que lo hacía o lo decía por Mauricio de Alessandro. Mauricio, así que ¿no te había llegado, digamos, ruido de esto? No, 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 no me había llegado. Pero bueno, me imagino que estará siendo candidato para el año 2021, querrá ser candidato. Nosotros, él estuvo muy cerca de entrarla otra vez conmigo en la lista. Lamentablemente perdimos en Azucena. Si hubiésemos tenido los votos de Azucena a favor nuestro, él hubiese entrado. Me imagino que estará enojado con eso también. Pero bueno, él hace referencia a cuando él fue concejal. En el 2006 tuvo cuatro proyectos. En el 2007 tuvo cuatro proyectos. En el 2008 o 2009 tuvo 27 proyectos. Es decir, total de los proyectos en tres años, 35 proyectos. Yo en el mismo periodo de tres años tuve 176 proyectos. O sea, la módica suma de seis veces más proyectos que él. La realidad es que me imagino que serán muy importantes los cuatro proyectos que hizo. Pero decir quién trabaja más, me parece que hay que estar a los números y los números no lo favorecen. Como no lo favorecieron la otra vez en la elección los números de San Azucena, que de todas maneras me imagino que va a tratar de revalidar en el 2021, ahora sí en una lista K. Porque en ese momento él estaba contra los K conmigo. Sostenía que el kirchnerismo era una mala solución para la Argentina. Seguramente en el 2021 tendrá una posición diferente si es que quiere competir. También me dijeron que quiere ser presidente de Santa Marina. Tal vez le resulte, o sea, sea parte de una campaña. La pregunta que les hago, porque fue en la radio del eco, ¿estabas vos? Esto lo leímos en el oído agudo. Lo leímos en el oído agudo. Pero fueron declaraciones en la radio del eco. Exactamente, a la mañana. ¿Pero qué? ¿Con quién estaba? Con nosotros, con Andrea y conmigo. Ah, ¿y por qué lo citaron? ¿Por qué lo convocaron? ¿Para hablar de los cuatro proyectos de él del 2007 o por alguna otra cosa? No, ya hablamos del tema AMEN, me parece, y que en esa... Ah, lindo punto el de AMEN, lindo punto el de AMEN, lindo punto el de AMEN, porque como es una asociación sin fines de lucro, me imagino que él hará lo mismo que yo, no cobrará nada de ahí. Tendrá otro trabajo que no sea AMEN, porque AMEN es una asociación sin fines de lucro, por eso él dice, yo no quiero una persona que no cobre, porque él debe estar acostumbrado a no cobrar, también. ¿Cuándo se distanciaron, Mauricio? Él se distanció solo, se distanció solo, yo, es más, la última vez que hablé, hice alguna referencia a cuestiones de él, me dijo, me escribió y lo invité a tomar un café y no quiere, se enoja, se ve que no tiene... O sea, yo ya no soy un actor para la política para el 2021 también, claramente yo lo dije, lo expresé y lo dije, yo tengo mucho cariño por él, pero la realidad es que se ve que no es correspondido. ¿Y qué es lo que pasó al medio? ¿Cuál es el argumento, digamos? ¿De él? Sí, de él. No sé, él está enojado porque dice que yo me fui con el PRO, yo siempre dije que no iba a compartir ninguna lista con un K, siempre dije que no me gustaba, que no tenía vinculación, cuando Sergio Massa vi que iba hacia una alianza con Cristina Fernández de Kirchner, me abrí del Frente Renovador, que es el Frente de Massa, y dije que no iba a compartir ninguna alianza con el kirchnerismo, y él se enojó por eso, no sé, me imagino que será eso, porque personal no puede ser, yo sigo teniéndole cariño, ustedes ven con el cariño que hablo de él. En la sesión del Consejo de Liberante volvemos a otro tema. Cambiamos de tema. Hubo un recuerdo también con mucho cariño, muy emotivo, que tuvo que ver justamente con su acompañamiento a Jorge Luis Borges en el marco del juicio a las juntas. Bueno, podemos recordar un poco ese momento porque fue realmente conmocionante escuchar justamente ese recuerdo. No sé si llegaste a escuchar, Mauricio, lo que te comentó Rodolfo. Sí, sí. Ah, no, pensé que iban a pasar el... No, 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 queríamos en tu propia voz. Pensé que iban a pasar el pedazo, perdón, no, discúlpeme, le pido disculpas. Pensé que iban a pasar el paneo de eso. No, la realidad es que, sí, perdón, discúlpeme, pedirme sintetizar a mí es bastante difícil. Es bravo. Voy a hacerlo lo más. Corría el año 85, era el juicio a las juntas, y nos pidió en su momento a dos personas que teníamos una relación de amistad, Jorge Luis Borges, que quería ir a presenciar el juicio a las juntas. Estaba ya sobre el final de su vida, estaba muy, muy viejito. Le pedimos a Leonor Valer Garagos, la hermana de uno de los integrantes de la junta, que nos consiguiera una invitación, y ahí fuimos con Jorge Luis Borges y Alicia Castro, que era la persona que hablaba habitualmente con él, que obviamente yo tenía una amistad, y fuimos juntos a la junta. Nos sentamos en la primera fila y estábamos al lado de los genocidas. Y Borges ya no veía bien, se apoyó así en el bastón, como hacía habitualmente, y le pidió a Alicia que le dijera cómo era la sala de la junta. Yo le dije, hay un gran crucifijo, y le comentamos cómo era, dónde estaban sentados los genocidas y dónde estaban los jueces. Y dijo, they would stink. Que yo no lo conté en ese detalle en la reunión del consejo, pero es algo así como apestan, o se los puede oler, se los puede mal oler. Stink es como un mal olor en inglés. Y se quedó, nos quedamos durante cinco o seis horas. Él tenía una paciencia infinita, temblaba sobre el bastón, y escuchó las declaraciones, en ese momento declararon cuatro o cinco testigos. Me acuerdo que Juan Carlos López era el secretario que los hacía pasar, y estuvimos ahí un buen rato. Bueno, nada, ese fue el recuerdo que tuve de este juicio a las juntas, en el marco de lo que fueron los 45 años del golpe militar, y cómo caló hondo nuestra sociedad tandilense. Y básicamente, algo que todavía hoy me ronda en la cabeza, y creo que a ustedes también, la existencia de ocho centros clandestinos de detención en Tandil, en nuestras propias narices, sin que nosotros pudiéramos advertirlo tan notoriamente como hoy. Y nada, hice la referencia a eso. Y a los 30 desaparecidos tandilenses, que aprovecho también para que hagamos llegar a sus familias un saludo desde acá, y un recuerdo permanente. 30 jóvenes tandilenses que desaparecieron en la dictadura. Mauricio, gracias por el recuerdo, la verdad que una linda pintura que había detectado Rodolfo, y no queríamos, digamos, perderte en cuanto a la anécdota esa, que es por cierto muy linda. Gracias por este contacto con la radio y con el canal de Leco. Otro día les cuento cómo me contó esa vez que había comprado una parcela en el cementerio de Plenpalais, en Ginebra, donde hoy está enterrado. No, contalo ahora, brevemente contalo ahora, por favor. No, dijo que iba a elegir morir en Ginebra. Él estaba por editar, yo no sé si ya no lo había editado, el libro Los Conjurados. En uno de esos cuentos de Los Conjurados, Borges adelanta, ¿dónde lo van a enterrar? Él tenía un gran amor por Ginebra, de hecho, en el poema Estante, él habla de eso, él dice, en el centro de Europa, corre el año 1100, en el centro de Europa se juntan varios hombres para cambiar el mundo. Y cuando él me dice, ahí en su voz bastante temblerosa, me dice que va a morir en Ginebra, que se va a ir a Ginebra y va a morir en Ginebra, porque es el lugar donde empezó todo, dijo. Y entonces yo después fui varias veces a Ginebra, que me tocó por razones profesionales, y fui varias veces al cementerio Plenpalais. Solo hay dos argentinos en el Plenpalais, son las 300 personas más importantes que pudo reunir Ginebra. Está Calvino, a pocos metros de la tumba de Borges, y él, en el libro Los Conjurados, habla de un ciprés gigante donde está la tumba, y hay un banco para sentarse. Es un cementerio que está en el medio de la ciudad. Vos te sentás frente a la tumba de Borges y podés ver una gorda, una señora gorda, típica señora suiza, haciendo una fondue en la ventana de enfrente. O pasan tres pibes y juegan a la pelota arriba de la tumba de Borges. La tumba de Borges tiene una inscripción que dice de un rico, que era uno de los antepasados vikingos de Borges, a Javier Otarola, que es uno de los personajes de uno de sus cuentos. Y está también en ese cementerio otro argentino, que es Alberto Ginastera, el autor de Bomarzo. Y la realidad es que cada vez que tengo la oportunidad, ojalá la tenga de nuevo, me vuelvo a sentar ahí, y me acuerdo cómo me anticipó dónde iba a morir, cosa que después, dónde se iba a ser enterrado, no dónde iba a morir, murió en Ginebra, dónde iba a ser enterrado, creo que murió en el año 1986. Se cumple en treinta y cinco años. ¿Ah, sí? Sí. Exacto, en junio se cumple en treinta y cinco años. Ah, mirá vos, sí, efectivamente. Y bueno, la realidad es que es un lugar que todo argentino amaría visitar, ¿no? Y ojalá yo pudiera tener para recordar cada punto de su conversación, la memoria de Funes, el memorioso, uno de los cuentos que más me gustan. No te va a ser bien, Mauricio, no la pasó bien Funes. No, porque nos pasaríamos un día completo recordando qué pasó un día, no tendríamos tiempo, es lo que le pasaba a Funes, se acordaba de tantas cosas que se perdía el día acordándose de otro día. Una maravilla de Jorge Luis Borges. Mauricio, gracias, reitero, por el contacto con la radio y el canal de Leco. Muy lindos recuerdos, en este caso, de Jorge Luis Borges. Un abrazo. Adiós, gracias. Ahí estaba el doctor Mauricio de Alessandro, concejal de Integrar, está hablando de varios temas y, mirá, terminamos con estas dos anécdotas.